Pololeye En todo contemplarte Porque en todo alientas Interior y última energía Donde todo consiste Donde todo consiste En todo descubrirte Perforando la cáscara Bella o destrozada De todo lo que vive De todo lo que vive En todo anunciarte Próximo e inédito Venturoso futuro Surgiendo del abismo En todo anunciarte Próximo e inédito Venturoso futuro Surgiendo del abismo Pololeye 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 En todo sufrirte En todo sufrirte Solidario en las pérdidas Que amputan a toda criatura Ahora dando tu costado Ahora dando tu costado Ahora dando tu costado En todo amarte Dios íntimo y universal En el abrazo que enternece Y en la comunión cósmica En la comunión cósmica En todo servirte Elaborando la convergencia En la comunión cósmica Cierta e imposible De todo lo que existe ¡Suscríbete al canal! Por los reyes, de los cuales yo amo te quiero, por los reyes le as notar En todo descubrirte, en todo descubrirte En todo descubrirte, en todo descubrirte En todo descubrirte, en todo descubrirte En todoibilidad de... Lelola 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 ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Lelola! ¡Y sonríe! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡En todo sufrirte! ¡En todo anunciarte! que en todo servidarte por los leyes